Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso pollo en salsa verde. Para esto vamos a necesitar unos 8 tomatillos, un jalapeño, un cuarto de cebolla blanca, de 2 a 3 dientes de ajo grandes y los vamos a poner a asar. También vamos a necesitar 8 piezas de pollo o pueden utilizar un pollo entero. Lo vamos a sazonar con sal, pimienta negra y un poquito de comino. Y esto lo vamos a hacer por los dos lados. Ahora a una olla o a un sartén hondo le vamos a agregar aceite, como unas dos cucharadas. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. Ya que el aceite está caliente vamos a agregar las piezas de pollo para que se sellen. Ya que todo esto esté bien asado lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. Ya que esté sellado por los dos lados, vamos a agregar unas 4 papas grandes en cuadraditos. Y las vamos a dorar en esta grasita que botó el pollo. También le vamos a agregar una media cebolla cortada en tiritas. Y también las dejamos que se doren un poco. Mientras tanto ya en el vaso de la licuadora está todo lo que asamos. También le voy a agregar un medio manojo de cilantro. También le vamos a agregar una cucharada de consome de pollo. Puede ser en polvo. Yo utilizo en pasta. Un poquito de sal. Recuerden que el pollo ya tiene sal. También le agregamos una media cucharadita de azúcar para contrarrestar la acidez del tomatillo. Un poco de agua. Será una taza. Y ahora licuamos todo bien. Ahora lo agregamos a la olla. Y dejamos que se cocine todo bien. Hasta que el pollo esté bien cocinadito. Y bueno amigos, así es como queda este delicioso pollito. En salsa verde. Espero que se animen a hacerlo. Buen provecho. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!